No creía en el amor, pensaba que era un nuevo Llega bastante fuerte, se perdía de nuevo Guarda en mi corazón, deja usted mismo dormir Y así veo mejor, cuando me fui escondiendo Para no estimar más a mis sentimientos Y sin letar el mundo, no puedo ser más seguro Y así veo mejor, cuando me fui escondiendo Y así veo mejor, cuando me fui escondiendo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!